Bueno amigos, ahora en este tutorial vamos a hacer CO2 casero para nuestros acuarios Lo que vamos a necesitar es 15 gramos de levadura De la que usan en las panaderías, levadura seca Yo aquí ya la tengo, bueno, fuera de su empaque Normalmente viene un empaque como si fuera una margarina Azúcar, el azúcar vamos a necesitar 450 gramos O medio kilo más o menos, de preferencia, pues 450 gramos Agua, agua vamos a necesitar 1800 mililitros aproximadamente Nuestra botella donde vamos a echar la mezcla Un traste donde podemos disolver la levadura Una báscula para pesar nuestras cantidades Y pues es todo Lo que vamos a hacer Va a ser esto Vamos a pesar los 400, estos 15 gramos de levadura Yo aquí ya los tengo pesados Aproximadamente, esta báscula mide de 20 en 20 Y aproximadamente son los 15 gramos Esta la guardamos para la próxima vez La podemos guardar en el refrigerador Y en lo que mezclamos ahorita el azúcar Podemos dejar agua dando la levadura Nada más le echamos un poco de agua Para poderla disolver en el agua Aquí lo vamos a dejar así que se aguade tantito En lo que pesamos nuestra azúcar 450 gramos de azúcar En la tienda supuestamente me la habían vendido en medio kilo Medio kilo lo vamos a vaciar En la botella de agua Aquí puse aproximadamente litro y tres cuartos, litro y medio más o menos Es con lo Es aproximadamente litro y medio como les comento Bueno una vez que ya este Disolvimos bien el azúcar en el agua Ya no quedan granitos de azúcar Ya está bien disuelta Ingresamos nuestra levadura Igual también bien disuelta Ahorita se me dificulta un poco Porque pues no tenemos el embudo Pero ya es urgente hacer la mezcla de CO2 Le he hecho otro poquito para enjuagarla Más que nada y no desaprovechar nada de levadura Volvemos a tapar Y agitamos otra vez Ahí ya está bien agitado Y lo que hacemos Completamos el agua A nivel de la marca Donde dobla Para hacer el embudo Aquí lo tenemos marcado Por eso les comentaba Que aproximadamente dos litros de agua Para que es mejor que no sobra Que estar corriendo Y consiguiera Ya así está lista nuestra mezcla Le damos de 20 a 30 minutos Menos puede empezar a hacer la reacción En un momento volvemos Para verlo conectado y funcionando Bueno pues aquí ya vemos Que está funcionando El CO2 La mezcla que hicimos Está generando ya el CO2 Esta es la que hicimos hace un rato Ya está conectado Vemos que hasta acá abajo Ya está generando las burbujas Yo le puse una piedra aeradora Para que Se vea mejor De mejor calidad El CO2 Y el reactor de CO2 Que tenemos casero Aquí vemos Ya está generando las burbujas Aquí está el cuentagotas Ya está funcionando Aquí sube Aquí le puse una válvula La check No manda directo al acuario Y en el acuario vemos Y aquí en el acuario Vemos que ya este Pues ya lo está distribuyendo Bien el CO2 Como pueden ver Las burbujas Están invadiendo Todo el tanque No es marca No es nada Nuestro filtro Que diga Nuestro generador De CO2 casero Y El difusor Igual Tipo casero Como lo pueden ver De madera Con una tapa rosca Este tutorial De cómo hacer el difusor De CO2 casero Se encuentra Aquí mismo En el canal Aquí pueden checarlo Para que lo hagan Como ven funciona Excelente Bueno pues el tema Era el de acá Y el de acá abajo Ya está funcionando bien No está generando El CO2 Que necesitamos Y pues Ojalá y les funcione Y les sirva de mucho Después de que lo hagan Y les sirva de mucho Y les sirva de mucho Y les sirva de mucho Y les sirva de mucho